Yo me fui a la capital Bendíceme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira Protégueme, por los caminos que ando Y donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, en mi corazón tú doras Y tu eternave cantora, humildemente seré Bendíceme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira Protégueme, por los caminos que ando Y donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, en mi corazón tú doras Y tu eternave cantora, humildemente seré Hijo de los chiquinquireños Hijo de chiquinquirán, soy fiel de moto cristiano Un orgulloso suliano, que pasé a su cantar Y en el templo estoy presente, con el don que Dios me ha dado Y cada canto ofendado, te lo brindo humildemente Bendíceme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira Protégueme, por los caminos que ando Y donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, en mi corazón tú doras Y tu eternave cantora, humildemente seré Gracias a Tolfo, por esta gaita que hoy volvimos a cantar Que la Virgen bendiga He captado la ternura de tu mirada serena Y he sentido, madre buena, con fe, tu voz de dulzura Y aunque el tiempo va pasando por la senda de la vida Aún así, china querida, quiero seguirte cantando Bendíceme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira Protégueme, por los caminos que ando Y donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, en mi corazón tú doras Y tu eternave cantora, humildemente seré Bendíceme, bendíceme, sagrada Virgen María Chinita mía, chiquinquira Protégueme, por los caminos que ando Y donde yo esté cantando voy renovando mi fe Acompáñame, en mi corazón tú doras Y tu eternave cantora, humildemente seré vivir�� de tu curiosidad Y... 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 Circuit... Y... Gracias por ver el video